Música Música Los invitamos ahora a compartir lo que es el desenlace final de la competencia, el último tramo de la prueba, denominada 206 años de la gesta emancipadora en su sexta eis. Música Música Ahí está, Soledad Carras, en plena marcha, buscando aquí, Olano. Música Estamos recorriendo los últimos kilómetros de la competencia, el promedio en la segunda etapa, decayó en algo, para quedarse sobre los 25.700. Música Estamos recorriendo los últimos ocho kilómetros de la prueba y mi caminante que salió a marcar presencia. Música Viene Carrato por la derecha, un poquito más atrás está Olano. Música Música Por un extremo y por el otro lado del camino. Un gran saludo para la gente del Estudio del NACA, José, los Fabián, Bono Correa, que estuvo de visita, también estaba Agustina y toda la familia, allí acompañando a Gato Viejo. Música Y que tal vez que la samba despierte en el alma, cajos de ilusión, se me hace agüita la boca, porque me desboca la imaginación. Música Se me hace agüita la boca, porque me desboca la imaginación. Música En alas de sueños grises, vuelvo a las raíces, genuinas de amor. Música Raíces que al canto mío, las regúan un gran río, sensible y canto. Raíces que al canto mío, las regúan un gran río, sensible y canto. Multiplicado en querencias, me duele la ausencia de un río canto. Música La Sociedad Criolla Manuel Antonio Ledesma de los Cerrillos, invita para este 20 y 21 de mayo, la 45ª edición del raíz hípico Batalla de las Piedras, con 100.000 al primero. Además, pruebas cortas, el sábado por la tarde, raíz de 5 kilómetros para caballos de la zona, raíz de 5 kilómetros para petizo, y raíz de 10 kilómetros con 30.000 en premio. Domingo, hora 7, largada de la prueba federada. Hora 13, se pagarán los remates de la competencia. Hora 15, grandes pruebas en la pista, 6 kilómetros. Hora 17, la décima edición del raíz, Sociedad Criolla Manuel Antonio Ledesma, con 100.000 al primero. El sábado, gran baile con Carta Blanca y Chacho Ramos. Domingo, gran baile con los gauchos de la cumbia. Entrada gratis, invita y organiza Sociedad Criolla Manuel Antonio Ledesma, los Cerrillos, Canelone. La cita es de 20 y 21 de mayo. Siga una nueva edición del raíz denominado Fundadores de Barrio Coya, este 3 y 4 de junio, Hipismo y Amistad. El sábado, dos pruebas de 10 kilómetros en circuito. El domingo, una nueva edición del raíz Fundadores de Barrio Coya. El domingo, 8 kilómetros. Y cerrando con una nueva edición del raíz Club Democrático, con 150.000 al primero. Grandes bailes, viernes, sábado y domingo. Y como siempre, haciendo cuna a nuestro eslogan, Varela, Hipismo y Amistad, este 3 y 4 de junio. Vaya ambiente, va a adentrar, tiene miedo. Llega la 38ª edición del raíz de Natalicio de Artigas, con el aupicio de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, Alcaldía de Noblía, Puesto Ipiranga, Veterinaria del Establo y Tornería Morales. Grandes bailes, con la dupla Martín Piña y el Toto. Pruebas cortas, raíz de 7 kilómetros, Gran Premio Veterinaria Cobriña. Raíz de 8 kilómetros, Gran Premio Veterinaria Zavalla. Raíz de 10 kilómetros, Gran Premio Escritorio Alori, Negocios Rurales. Este 3 y 4 de junio, Noblía los espera. Organiza e invita a Club Hípico, Los Potros. Veterinaria del Establo. Productos para equinos de alta competencia y de trabajo. Mandiles para competencia y vareo. Exportamos estribos y accesorios de origen italiano. Variedad de herraduras. Servicio de errado en toda la región, con Jorge Oliveira. Dirección técnica, Doctora Andrea Malvárez. Celular, 099-280-539 y 099-580-895. Martín Rec, Sociedad Anónima. Sigue con la oferta insuperable. Chapa de ZIN, en gran variedad de tamaños y medidas, en oferta y precios promocionales. Todos los materiales para la construcción, artículos para el hogar, electrodoméstico, están en Casa Martín Rec, Sociedad Anónima. Recuerde que entregamos los materiales en toda la zona este del país. Casa Martín Rec, Sociedad Anónima. Una tradición comercial para Varela y la región. Teléfono 4455-9033. Panamericana SRL. Estación Petrobras. Combustibles, lubricantes, entregas en todo el país. Camiones fleteros, paragranos, ganadería y más. Panamericana SRL. Estación Petrobras. Teléfono 4455-9277. Ruta 8, kilómetro 256-500. José Pedro Varela. La Valleja. Estamos en la zona de definición de la prueba. Muy bien acompañado en el móvil por Julio, por Nazareno Maldonado, Pereira, Julio Barnada, que nos acompañaron en el móvil en la segunda. Y en la última etapa de la prueba, apareció aquí el dominio claro de mi caminante. En muy buena forma el caballo de Candia, que como yo decía cuando está allí, estuvimos ya en Sarandí Grande. Y en la rienda, el múltiple campeón Diego Pérez. Que apareció, como siempre, muy tranquilo, sin especular mucho, marchando ahí en la zona de definición de la prueba. y después ir definiendo aquí sin problemas y con comodidad ya recorriendo los últimos metros de cara al ingreso a Río Branco. Caballo en muy buena forma, muy bien presentado una vez más. y con la conducción de Diego Pérez. El tiempo total, que lo vamos repasando, tiempo para que diera agua, fue de 3 horas 19 minutos 56 segundos, 27 kilómetros, 9 metros a la hora para el ganador de la prueba. Ahí está ingresando, aquí ya por la izquierda del boulevard, que lo llevará a la recta final. Los últimos 250 metros. Sin problema, la zona de Lomadas. Sin problema, como decía, para culminar el esfuerzo. El caballo y el quimete, una vez más, Diego Pérez. Mejor es que ando el ping, está saludando algo. Me decía, el pasado año, decía en Rocha, lo hablábamos con él para la transmisión en vivo con Diego Pérez. Nos decía que, bueno, que los amigos, y bueno, los compromisos lo hicieron volver. Él estaba en duda el año pasado si iba a competir o no. finalmente, bueno, ahora en mayo apareció y apareció para ganar quien Río Branco dijo. Ahí está el marco de público. Un gran marco de público ya en el punto terminal de la prueba. Frente a cabeza de automóviles que fue el final de la competencia. La segunda ubicación para Anticristo. Soledad Carrato que arribó a dos minutos cuatro segundos del puntero. Un gran debut del Vallo, miren cómo viene. Escarciando llegó el de Carlos Carrato de la gente de Zapicán con Soledad Carrato. Reitero que arribó a dos minutos cuatro segundos del puntero. Aquí está Herencia Negra Leandro Olano que arribó a tres minutos y fracción del ganador de la prueba. Ahí está Leandro Olano en el final. Representante de la Sociedad Criolla a los 33. Aquí tenemos lo que es la cuarta y quinta Cantinera con Darío Abogadro del Uruguay de Vergara. Viene ahí Darío para quedarse con la cuarta ubicación. Ahí está Darío la cuarta ubicación para Cantinera con Darío Abogadro centro Uruguay de Vergara. La quinta para Deseado Soy con Yamile Núñez del Uruguay de Freire Muerto. La sexta para Gata Negra Soy José Gutiérrez Trotecito lento para esta yegua que debutó ahí está Gutiérrez marcando la sexta ubicación Gata Negra Soy así se llama la yegua José Gutiérrez luego esta puesta para cerrar la clasificación con pequeño Valentín Arancet Matilde con Juan Lacuesta Uruguay de Freire Muerto y Nacional de Sarandí del G. Bueno muy lindas carreras como decíamos hoy en el comienzo que ha dejado este fin de semana en los distintos rincones del país. Les queremos agradecer a todos la compañía así como a nuestros compañeros por esta puesta en el aire y venimos la próxima semana para convertir más de nuestro raíz que se genera en los distintos rincones del país nuestro raíz uruguayo. Gracias a todos.